Esto es la voz peruana Y nos vamos a San Miguel Y a Flores Y todo Cajamarca Pensando que estaba enfermo Yo me fíjate el doctor Pensando que estaba enfermo Yo me fíjate el doctor A lo que gaste mi plata Y no me calmo el dolor A lo que gaste mi plata Y no me calmo el dolor Heridas del corazón No lo cura ni el doctor Heridas del corazón No lo cura ni el doctor Para curar el corazón El remedio es el amor Para curar el corazón El remedio es el amor Así es vida mía Estoy enfermo Pero de amor No sé si puedes curarme Y arriba Cataluche Víctor Penas Mestanza Fumercindo Romero Y Ronald Penas Mi pecho está herido Pero ahora ya no Mi pecho está herido Pero ahora ya no Tan solo con tu llamada El solito se sanó Tan solo con tu llamada El solito se sanó Que corazón pa' bandido Como me hizo asustar Todo mi ahorro que tuve Todito me hizo asustar Pensando que estaba enfermo Yo lo lleve al doctor Este corazón pa' bandido Estaba enfermo de amor Que corazón pa' bandido Que corazón pa' bandido Estaba enfermo Pero de amor Estaba enfermo de amor Baila, baila Salomé Gil Mestanza Corazón pa' bandido Como me hizo asustar Todo mi ahorro que tuve Todito me hizo gastar Pensando que estaba enfermo Yo lo lleve al doctor Este corazón pa' bandido Estaba enfermo de amor Eso, eso, eso Baila, baila Con la voz peruana Y arriba San Miguel Y nos vamos a Catamuche Eso, 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 eso No, eso, 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 eso Y ya